Si alguna vez llegas a un minucinio, días claras y nada coge todo No te preocupes tío, en esta guerra estamos todos, olvídate de todo, yo tengo la solución Cambiando, no me tengo que mañana no te espera, preveniendo todo y todo, preparando y van a ser lo mío Lo mío es que hay tesoros, cuentas con la compañía, los chicos de instalar en la brigada que le indian Lo mío es que hay tesoros, cuentas con la compañía, los chicos de instalar en la brigada que le indian Cambiando, no me tengo que mañana no te espera, preveniendo todo y todo, preparando y van a ser lo mío Somos inconfusibles, somos los indeseables, somos tu agonía y a veces tu palestad Antes que te nos pierdes te daremos por el culo, somos tuyos cabrón y así te vamos a joder Cambiando, no me tengo que mañana no te espera, preveniendo todo y todo, preparando y van a ser lo mío Cambiánd Leácon Cambiando, no me tengo que mañana no me tengo que mañana no te espera, preveniendo todo y todo, preparando y bien